¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ...industriales y empresariales en el estado de Guerrero. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Voy a hacer un honor que Concamín Nacional haya sesionado el día de hoy a Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y a Manuel, permitirme a nombre del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero Concaín la presencia del gobernador Héctor Asturillo, a los funcionarios que nos acompañan, bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por acompañarnos.